Seguimos en Bademecum Veterinario con más información. El cultivo de embriones y la fecundación in vitro es parte de los impresionantes avances que alcanzó la industria equina. Sobre el tema, les propongo ahora saber más en esta charla con una experta en biotecnologías de la reproducción. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de reproducción in vitro? La técnica en la que trabajamos es una combinación de dos técnicas, se llaman OPU e ICSI. OPU es por un pick-up, recolectamos óvulos de yeguas, ovocitos de yeguas, por medio de esta técnica y luego los llevamos al laboratorio para realizar la fecundación in vitro. Luego se cultivan los embriones y una vez obtenidos se criopreservan. En este caso nosotros usamos la vitrificación para criopreservarlos y de esta manera podemos mantenerlos en un termo de nitrógeno líquido y luego poder transferirlos cuando sea conveniente, cuando tengamos yeguas receptoras preparadas para poder transferirlo o cuando el propietario quiera transferirlo. Esta es una técnica que se usa a nivel comercial. La especie es los caballos, principalmente, deportivos, principalmente salto y polo que son las razas que más posibilitan las biotecnologías. Y bueno, ha abierto a otras razas también como puede ser el cuarto de milla y cualquier otra raza que permita la biotecnología, o sea, la producción de embriones por estas vías. ¿Para qué mercado está pensado? Principalmente para criadores de caballos de las razas, como decía anteriormente, que permitan las biotecnologías, ¿no? Polos altos principalmente, que son las que más buscan este tipo de tecnologías. Así que, bueno, criadores, básicamente, sí. ¿Está pensado para el mercado nacional o para el mercado internacional? Bueno, inicialmente para el mercado argentino nacional y abierto, obviamente, a la posibilidad de exportar los embriones. Al poder ser críos preservados, los embriones pueden ser exportados a otros países, así que está la posibilidad, pero inicialmente para el mercado nacional. ¿Qué empresa es la que está trabajando esta tecnología y dónde está ubicada? Nosotros somos Equinova, estamos ubicados en la zona de Pilar y tenemos otro centro en la zona de Luján también. Así que, bueno, estamos en esa zona que es muy estratégica para todo el deporte y los criadores de caballos en general, de polo y salto sobre todo, que son nuestro mercado más grande. Tenemos más contenidos para compartir con ustedes, pero será en un par de minutos. Regresamos de la pausa y continuaremos hablando de Sanidad Animal en Bademecum Veterinario de Canal Rural.